Ya tengo acá para poner el CD para poder bailar la música del edificio abandonado, porque aquí estamos nosotros, ex cooperativa 17 de mayo, que está en estas condiciones. Incluso se encontraron algunos uniformes policiales de la época de Federico Franco. Se encontró una buena cantidad, pero no son uniformes que fueron usados ya, estaban como para la venta, pero esa cooperativa que tuvo problemas fue inhabilitada por la INCOM, y de esa manera quedó totalmente abandonado. Y fíjense lo que es, enorme edificio, recibieron la denuncia. ¿Cómo fue que llegaron acá, director? ¿Cómo te va? Sí, buenos días. Así mismo como está diciendo esto, a través de denuncia, en conversación en la semana habíamos tenido con la comisión de la zona, en donde ella no explicaba la situación de esto. Como ustedes verán, nosotros nomás ya abrimos la persiana acá, pero ellos habían, los adictos, habían quitado la puertita chica. Ahí nos dimos cuenta de que esto era un basural, y no solamente eso, sino también se utilizaba como lugar de adictos. Ellos entraban acá, quemaban cosas. Entonces, eso era la preocupación de la subcomisaria. Hicimos las notificaciones correspondientes, y al no tener respuesta, por lo menos un compromiso de limpieza de los propietarios, apuramos la situación, atendiendo a la seguridad y la preocupación, como te dije recién, de la subcomisaria. Entonces, hoy con los compañeros de gestión de Dereo, estamos haciendo la limpieza correspondiente. ¿Edificio de cuántos pisos estamos hablando? Tres pisos más la terraza, lleno de cosas. Como ustedes verán, recién encontramos cosas que correspondían a la Policía Nacional en su momento, como esto era una cooperativa policial, encontramos vestigio de eso. ¿Documentos, uniformes? Uniformes que aparentemente ya están fuera de circulación, ¿verdad? Pero que eso puede ser mal utilizado para cualquier cosa. Por eso hablamos con la policía, ellos están haciendo su levantamiento de todos esos uniformes y un alta correspondiente. ¿Desde qué hora están trabajando? Porque es una tarea importante el que están realizando. Desde las 7 de la mañana están los muchachos que tienen riesgo con todo el equipo operativo, ustedes verán ya dos camiones y tres pletos, y esto va a seguir todavía. ¿A partir de esta intervención, qué se hará? Nosotros el día lunes vamos a estar viendo según el número de cuentas catastrales a quien corresponde y vamos a urgir a los dueños para que esto pueda mantener cerrado. ¿De qué nos sirve limpiar esto hoy y esta noche ya se ha empezado a utilizar como aguantadero? Como ustedes verán, esto sale de calle a calle. Esa es la preocupación de la gente. ¿Ustedes recibieron la denuncia de la subcomisario de esta zona? Sí, ella en conversación me había comunicado de esta situación, entonces yo envío funcionarios para notificar, y al notificar, como te dije, nos tuvimos una respuesta, por lo menos un compromiso de limpieza, de estos propietarios que todavía no tenemos identificados, por eso el lunes voy a ver a quién corresponde y urgirle para que puedan mantener cerrado esto. Gracias, director, por el momento. Y vamos a hacer un recorrido con ustedes, compañeros, para poder mostrar cómo es este edificio. Fíjense también las telarañas y una parte donde nos decía también el director que es en la parte de arriba, donde tenía una oficina administrativa, donde se encuentran algunos uniformes, algunos documentos, y están sacando de manera incesante cualquier cantidad de basura, residuos. Vamos a poder, vamos a bajar primeramente acá, a ver qué hay. Este sería el estacionamiento, donde vamos a bajar, ahora con el compañero Héctor Rodríguez, con cuidado, doctora de Ññeñe, pues, Sangama, de esta manera estamos bajando. Y fíjense lo que es, de qué manera estaba este edificio. Todo el edificio prácticamente en estas condiciones, basuras, desperdicios, y los adictos aprovechaban esto como para poder, en este caso, quemar. Y vestigio de esto, que adictos se encontraban en el lugar, un poco de comida, resto de comida que se encuentra también acá. En prácticamente todas las zonas se pudo ver que hay vestigio de que adictos ya estaban en todos los edificios. Sí, así mismo, como ustedes ven, ellos utilizaban esto como refugio, también la denuncia de que quemaban cable, robaban por la zona, venían, y esta no es solamente la basura, la preocupación. Esto sale de calle a calle, como te dije, uno puede tranquilamente hacer algún hecho delictivo ahí en una de las calles y salir corriendo y salir por la otra. Ahora que estamos teniendo también el problema de que están utilizando chalecos de la policía, vestimenta, fíjense, todos estos logos, infinidades de logos de la Policía Nacional, Seguridad Urbana, acá se encuentran. Fíjense en estos que eran para uniforme, cualquiera pudo haber aprovechado como para poder llevar, utilizar. Fíjense la infinidad de logos que uno pudo haber llevado y puesto nada más a la remera y de esa manera utilizar para cualquier otra intención. Hay muchísimos elementos acá que están abandonados y que estaban prácticamente a merced de estos adictos que ingresaban. También acá podemos ver parte de lo que es un portapistola, podríamos decirlo de alguna manera, se puede observar. Hay muchísimos elementos que se pudo llegar a utilizar para hechos ilícitos. Fíjense en esas estrellas. Impresionante, impresionante. Hace dos años aproximadamente, ya estuvo 24 horas en el lugar, era un aguantadero de personas. Esa era una antigua cooperativa que se fue a pique y quedaron, esto sería parte de lo que se vendía en cuotas a la policía. Ahí tenés paleteros, que es todavía del viejo Kaki, que era, creo que son paleteros, dos estrellas, vemos, bordadas, que eran para comisarios generales, para comisarios principales, y eso quedó ahí. Te cuento que inclusive se robaron muchos uniformes, muchas remeras que pertenecían a investigaciones, pero que ya salieron desfasadas porque hoy en día eso tiene un código. Digo, quedó así, llegaron a cerrar, pero por lo visto que volvieron a abrir y eso no se puede sacar. Ahí está, eso por ejemplo, fácilmente puede utilizar. Así que, qué buena la intervención y qué bueno sería que esos elementos se lleven de ahí y dejen de tener acceso a las personas que pueden utilizar con otros fines. Bueno, Raúl, excelente trabajo como siempre, vamos a captar todo esto también para los informativos, es muy importante hacer un seguimiento y ojalá continúen porque hay varios otros lugares también en este mismo tiempo.